Hoy la tiraderá entre familias y uno de aquí esconde las joyas para no lavarlas. O sea que es usted que deja las joyas sucias, ya las mete allá debajo. Yo las dejo en agua para que suelte, las debo remojo. Si voy saco la olla y las joyas sucias Miguel. Listo, no yo le puse. Yo no lo enseñaré a usted Miguel. Esa es la pereza que no puede lavar. Una de aquí cada vez que se sienta y ahora las piernas huele a pescado, va agrediendo. Yo no sé quién sea Eso usted me viene, está preguntando Yo no sé quién sea Yo estoy diciendo quién fue Una de aquí Una de aquí, no sé, una de aquí ¿Por qué hace así? Una de aquí, estoy diciendo ¿Pero por qué me señala así? Una de aquí, no sé Yo le voy a decir una cosa, eso lo borra Porque si usted devuelve las piernas a pescado Usted tiene que decirme a mi mamá Lávese bien, échese en algo Usted tiene que venir a decirlo Para que todo el mundo sepa Eso borra Una de aquí La boca le huele a mierda Uno de aquí Uno de aquí No estoy diciendo quién fue Yo tampoco sé quién es Una de aquí Sale a la calle y no le pasa nada No está enferma Pero llega a la calle y le dan todos los males Sí, eso es verdad Todo le duele Ay, me duele Pero en la calle es donde le duele En la calle Sí, en la calle le encanta Pues uno llega insolado El pesado de los carros Ay, sí, ay, sí Uno de aquí Cada vez que trapea Así se le huele a huevo picho Sí ¿Saca de ella? Sí Uno de aquí ¿Usted cree que yo voy a hacer Tampoco? Pasa el trapero Yo le dije Uno de aquí Si usted le... Si usted no sabe trapear Pues más de más De trapear Y todos los otros Usted le da una bien Sí, yo no le dije Yurley Yo le dije Yurley Mi boba que fuera Miren, se me daña la vida Yo le dije Yurley ¿Qué, Miguel? Espérese Había mosqueado Quien iba a decir eso Espérese ¿Cómo decir que no? O sea que tengo Los bots dañados O sea que me equivoqué No, no, no No se equivocó ¿Quién me equivoqué? No se equivocó Uno de aquí No, espérese Me equivoqué No, señora Espérate Uno Me equivoqué Eso lo aclaramos Antes de Continuar ¿Cómo así, Miguel? A ver, Román Yo le dije inventar No, no, no Yo le dije inventar Sí, sí Está cerca, bueno Usted es alta Bueno Uno de aquí Cuidado Me está metiendo Médito, ¿yo? Uno de aquí Se para a las 10 de la mañana Así que para hacer El desayuno Se hace el dormido Sí Hoy se paró ¿Ahora? Tocando uno Para las 10 Sí Pues yo me paro De usted, ¿verdad? Yo ya cumplí Con la enseñanza Yo de los cuatro Yo no sé cocinar Mamá, usted no sabe ni cocinar Me lo voy a enseñar Dame a usted ¿Qué tal? Uno de aquí Se está robando La clara En el equipo Para comprar Tis que videojuego ¿Mentiras? ¿Qué? No, nada Dios ¿Usted me está robando Miguel? Yo le hice el favor Vea ¿Sabe qué me dijo? No, Sandra Espérese No, él me dijo Que me estaban cobrando El cuatro por mil Espérese Espérese Ya me confundí Usted me dijo Que me estaban cobrando El cuatro por mil Y que por eso Me habían quitado La plata del neki Usted me dijo Mamá Esos 50 mil Los descontaron Porque a usted Le cobran El cuatro por mil Usted me está Bacando la plata Yo no juego más Yo no juego más Uno de aquí Se va a ir embalado Chao, muchachos